Jesús nos dio un gran ejemplo de amor, para que hagamos lo mismo entre nosotros. Una vez más celebramos la Semana Santa y recordamos el sacrificio de Jesús con su muerte en la cruz. Somos un pueblo de fieles creyentes, celebrar la Semana Santa en Quiches es reencontrarnos con amigos, vecinos y familiares, en las misas y actos solemnes, en conmemoración de Jesús el Nazareno, quien llevó en su cruz la carga para redención del mundo y llenarnos de esperanza. Ven y celebra esta Semana Santa y llénate de energía, de la fe liberadora de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sé parte de nuestra cultura, tradición y fe. Sé parte de las costumbres de nuestra tierra. ¡Gracias!